Muy buenas a todos chavales, estamos de nuevo en la serie de mierdijugos Y hoy os traigo el Electricman 2 Que chumas potente Y hay una mosca por aquí rondando la zona, mi cabeza Y bueno, vamos allá He jugado una partida antes, anteriormente Y no me ha gustado, la he grabado también, no me ha gustado Y la he eliminado, deleteado Y el juego consiste en matar gente Pero somos Stickman, vale Somos este hombre y vamos ahí matando gente Me he puesto de nombre Vale, solo me dejaba poner dos caracteres más Y me he puesto la onda yellow porque me recuerda a mi infancia Cuando veía Dragon Ball Z Con la onda amarilla El nivel normal Y vamos allá, el tutorial pues No lo, no voy a jugarlo O sea Es que esto tengo que jugarlo pero Es muy simple No huyas de mi No huyas de mi No huyas de mi ¿Por qué huyas de mi? Toma Ja Me voy a caer en la cabeza Hombre, la anterior partida Me han caído varios monigotes en la cabeza Vale ¿Y dónde estoy? Vale chicos, si habéis visto una pequeña transición Es porque se me ha petado el cojo, no sé por qué He tenido que volverlo a poner Pero bueno, ya estamos de vuelta Estamos en la misma parte donde nos hemos dejado Como veis, si sois muy pros a estos Y a estos le cogéis el tranquillo Podéis ser los putos amos Ya os digo Vale, vamos a hacer Yo creo que dos niveles o así O Tres ya sería excesivo Así que vamos a hacer dos niveles Y vamos a ver como Como pa Como pa Toma, toma, toma Muere, muere En la nariz Y de napia Oh, de napia Aquí pues Ya os digo que podéis hacer Podéis hacer Cosas muy guapas Eh, me han caído en la cabeza Eso te queda Ocho de vida Antes He muerto por eso En la otra partida que he grabado Me han dicho Y Además comentar que no estoy Grabando la página de mierdijuegos O sea, minijuegos Porque Una razón muy simple No sé por qué Un RKO A lo Randy Orton Vale, ya Perfecto Eh, vamos a hacer el nivel dos De Frozen Como veis A la izquierda Tenéis mi vida Y a la derecha Vais a tener La de los enemigos Como podéis ver Ahora son tres Pero me da igual Toma, toma Me da igual Me la suda Todo Yo Ojalá se pueda hacer Este juego, amigos Sería la leche Toma 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 No, tío Me queda de 17 de vida No pasa nada, chavalas O sea, chavalas Chavaladas Mucha chaval Tío, que te pega un patadón Tú fuera Tres de vida Tres de vida Vale, vale, vale Ahí Patada mortal No No He muerto Y no quedaba nada De vida Bueno, vamos a hacerlo De nuevo No pasa nada Y bueno No lo he grabado En minijuegos Porque se Lagueaba mucho Esa página Se me lagueaba mucho Y me he metido A otra página Mira Principalmente A este Porque Porque me da A mí la gana Lo voy a hinchar ¿Qué le dijiste a mi madre? ¿Qué le hiciste a mi abuela? Uh Toma Ja Toma Venga Eh Putentazo Venga, mi tío Venga Tú para arriba Y tú Para allá Venga Eh Tú no huyas Buf Que me convierto Aquí en Super Saiyan Nivel 4 Onda naranja Y os reviento a todos Tú fuera Y tú Casi que también Eh 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 Toma Toma Quiero pegarte La última Uf La última en la Nambia La última en la Nambia La última en la Nambia Jeje La última en la Nambia Uh Esa, esa Tiene que ser la última Sí, chavales Congratulation Poyer 84 Ah He vencido Y bueno Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este vídeo Del Electronic Chum Electronic Eh Electronic Man Perdona Y bueno Eh Jugar si queréis Está gratis Y espero que os haya gustado Y hasta la próxima